www.wcube.com.ar Cacao del Sol, dulces tentaciones, Italia 557 Disfruta de un café expreso en cualquier momento del día Disfruta de un café expreso La Facenda, pasión por el café Paladini, línea selecta Ahora tengo una cacerola de hierro que se está calentando Vamos a hacer todo junto acá Entonces vamos a hacer lo siguiente Mientras se está calentando voy a poner un poco de manteca fresca Esto le va a dar textura, brillo, después al guiso Vamos a llamarlo guiso Es una preparación simpática, así que tiene característica de guiso Vamos a tirar unos trozos de manteca Porque voy a dorar ahora unos portobelos Después agregamos el resto de la preparación que estaba salteando antes Bueno, esta manteca es suficiente Dejo el paquete acá y corto los portobelos Pero corto grueso Quiero que se note, si yo corto finito se deshace en la preparación Y después no se nota Entonces unos trozos gruesos le va a quedar así como más rústico Y se va a notar luego Entonces me parece mejor Bueno, una vez que tengo cortado el portobelo Vamos a agregar a la manteca un poco de aceite de oliva virgen extra también Para que resistan mucho más Y vamos a agregar los portobelos Bien, los portobelos adentro Cuchara de madera Para revolverlos un poco que se vayan cocinando Y después voy a agregar el resto de los vegetales que ya tenía salteado ahí Vieron que todavía no le puse nada de sal, ni pimienta, ningún condimento Todo junto Los condimentos después, mejor dicho Bueno, una vez que los portobelos están salteados con este poco de manteca Y ese poco de aceite de oliva Dejamos que se sigan cocinando Y voy a agregar el resto de los vegetales que ya tenía casi casi salteado Vamos con todo para que siga cocinándose Y después le vamos a agregar el pescado Pero a último momento porque el pescado se cocina muy rápidamente Y en este fondo que quedó acá De la sartén Lo voy a dejar Vamos a poner esto también dentro de la olla Y ese fondo vamos a cocinar el pescado Ahora vamos a mezclar los vegetales con los portobelos Todo esto y después también le vamos a agregar hierbas frescas Por supuesto que me mandó al mercado productores Para que el plato quede más rico todavía Bueno, tapo un poco a medias Te cuento que acá tengo un caldo Estamos haciendo un caldo de pescado Con el resto del mero Con las colas, con la cabeza Que le van a dar una cierta proteína al agua Y con ese caldo después voy a terminar el guiso Te voy a mostrar que tengo Mirá, cabeza, cola de pescado La cabeza del mero La voy a sacar un poco así la ven bien Ahí está la cabeza del mero Que está haciendo el caldo Y con esto hierbas Todos los recortes de verdura que no usamos Todos van al caldo Bueno, tapo para que el caldo se haga más lindo todavía Guardamos la pinza Y me voy a limpiar un poco las manos para seguir trabajando Una vez que tengo los vegetales casi, casi listos Voy a agregar el pescado que voy a cocinar inmediatamente ahora Mientras limpio la tabla de trabajo Comodamos un poco Y revolvemos los vegetales para que se sigan cocinando bien Voy a pasar los trozos de pescado por harina Para que queden un poco más crocantes todavía Y voy a hacer lo siguiente Voy a apartar un poco ahora los vegetales Que casi están listos, casi Casi están listos Los voy a apartar Y hacer lo siguiente Vamos a apartar los vegetales ¿Qué más? La cacerola de hierro Cuando se calienta la cacerola de hierro Es terrible Así que vamos a poner acá por un instante nada más Vuelvo la sartén al fuego Mientras limpio todo Recordad que mientras vamos trabajando podemos ir limpiando Y después al final cuando presentamos el plato Tenemos todo listo Que re fácil es Bueno, vuelvo que se caliente un poco más la sartén Y le voy a agregar Recuerden que tenía ese fondo de los vegetales Que es mucho más rico todavía Un poco más de aceite de oliva virgen extra por supuesto Para sellar los trozos de pescado Ahí está Con esa cantidad mientras se calienta está perfecto Y voy a buscar mis pescados que lo tengo acá Bueno, un poco de harina Los filé de mero Y vengo para acá Esto quiero que lo veas bien Porque es un paso re sencillo Pero esto va a quedar que quede el pescado más crocante Y después le dé una textura al guiso Entonces tengo los trozos de pescado Que los voy a condimentar ahora Con un poco de sal Pero muy poca cantidad Un poco nada más De sal marina De un lado y del otro De esta manera De un lado y del otro Y los voy a cortar al medio Van a ser como cuatro trozos de filé de mero Vamos a cortarlo acá mismo, acá arriba Para no ensuciar la tabla que tengo de madera abajo Si vamos ganando un paso Es mucho más fácil todavía Bueno, corto por la mitad Ahí El aceite de oliva está alargando como un humito Como un pequeño humo Así que eso quiere decir Que vamos mucho más rápido todavía Vamos a dejar la cuchilla acá Que tiene pescado Después la voy a limpiar Me limpio un poco las manos Y hago lo siguiente Como ya tenía un poco de sal Lo paso por harina Nada más que lo empolvo un poco en harina Le saco el exceso De esta manera Y los voy cocinando En ese poco de aceite de oliva Con el fondo de los vegetales Que va a quedar mucho más rico todavía Bueno, hago lo mismo con los demás trozos Lo paso por harina Le saco el exceso Y vamos a cocinar Lo mismo con otro trozo Y así sucesivamente Hasta que tenga todos los trozos De mero Pasados por harina Y con un poco de sal marina Por supuesto Una vez que está el pescado Cocinándose Seguimos rápidamente Con los demás pasos Ahora nuevamente Qué interesante está quedando esto El aroma Cómo me gusta sentir los aromas Mientras voy cocinando Ese aroma de los pimientos rojos De los portobelos El aceite con el ajo El aceite de oliva Con el ajo que queda tan rico La cebolla Bueno, esto va a quedar realmente espectacular Ahora es el momento De agregar los papines Vamos a agregar los papines Le voy a poner este papín adentro Acá Vamos a poner los papines Y vamos a poner un poco de caldo Para que el plato Se vaya formando ya Vamos a desparramar los papines Así Un poco de caldo Que tenemos acá de pescado Que se está formando El caldo de pescado Que es realmente espectacular Por último Por último Los trozos de pescado Por último Ahora vamos a poner caldo Y vamos a dejar que se vaya cocinando Los vegetales Con los papines en el caldo Y una vez que está bien Bien Cocinado Agregamos El pescado Último momento Y ponemos los condimentos Que son fáciles Son pocos y son fáciles Vamos a poner cilantro Y leche de coco Como es hacer un pescado Como estuviéramos en la isla De Tailandia Porque con leche de coco Y un poco de cilantro Lo transformamos en asiático El plato Pero yo les dije recién Que quería hacer un plato Como si estuviéramos en la isla Entre comillas Pero un poco más gourmet También tengo unos tomatitos Ahumados Que a mí me encantan Esta historia del tomate ahumado Me gusta mucho Y como de costumbre Estos tomates ahumados Los podés conseguir En la primera enoteca del país Que queda acá a la vuelta Como estoy en el estudio Puedo decir que queda a la vuelta Porque la primera enoteca del país Queda en la calle Rioja Entre España y Presidente Roca Bueno, vamos a agregar Un poco de tomates Ahumados A esta preparación Y un poco de ese aceite Ahumado también Que le va a quedar genial Ahí, un poco Nada más Suficiente Bueno, ahora si voy a poner caldo Para que se vayan cocinando Las papas Y ahora con el caldo Vamos a hacer lo siguiente Mientras agrego el caldo Vamos Arriba, arriba Esos ruidos en la cocina Son los importantes Porque así te das cuenta Como estas cocinando Vamos con caldo Y mientras agrego el caldo Está bueno para contarte Que Morelli Que es la empresa que hace estas cocinas Donde yo cocino Va a ser un sorteo Así que te podés ganar Una cocina Morelli Lo único que tenés que hacer Es entrar en las redes sociales Y vas a participar De esta cocina De un sorteo de Morelli Por supuesto De una cocina como esta Así podés jugar a ser chef Que está interesantísimo De esta línea de cocinas Hogar y country Que tiene Morelli Y que vos podés conseguir En las casas Mejor dicho En las casas De artículos del hogar Como por ejemplo En la de mi amigo Enso Gentile De acá nomás De calle Presidente Roca Bueno dejamos que se vayan Cocinando los papines Con el caldo Y el caldo Se vaya impregnando Del aroma De todos los vegetales Y hacemos una pequeña pausa Porque volvemos Le ponemos la leche de coco Un poco de pimentón ahumado Condimentamos con sal y pimienta Y por último El cilantro Para que quede Realmente espectacular Bueno ahora te cuento Que vamos a hacer una pausa Muy cortita Porque necesito Que se cocinen los papines Así que no te muevas De la pantalla De Canal 3 Te dejo mirando Unas imágenes De Veina Como de costumbre De unos cruceros Fantásticos De esta empresa Rosarina Que por supuesto Tiene los mejores Viajes del país Mirá Cruceros por Sudamérica Una opción imperdible Para disfrutar Un viaje inolvidable Desde el puerto De Buenos Aires A Brasil y Uruguay Todos los destinos Con ventajas increíbles Transatlántica Viajes y turismo Rioja Esquina Mitre Peatonal Córdoba 1463 www.transatlántica.traveling